Ahora viene el video La semana pasada Me regaló aproximadamente 22.000 de cash Así que la verdad le mando un gran saludo Desde aquí Tenía pensado en hacer eventos cuando el me dijo que me iba a dar cash Pero lamentablemente Me dio los regalos por PIN Si me fuera dado por el PIN La verdad hubiera hecho eventos por cash Pero bueno, si tengo la posibilidad De cargar algún PIN de cash O algo, bueno, trataré de hacer un evento Para ustedes y bueno, para las cash O cosas así por el estilo Primero que todo, bueno, quiero mostrarles Lo que van diciendo los regalos Y como ven aquí están todos los regalos que me mando Balas por 15, están la mochila Unas cositas ahí Balas, son un montón De cosas que me mando y aquí tengo otras cositas también Bueno, son aparte, tengo como 7 Trajes de estos británicos Ejercitos soviéticos y esas cosas Pero bueno, eso lo dejamos aparte Regalos enviados, no, porque no tengo caso Para enviar, voy a mostrar lo que van diciendo Mi info, la información de mi personaje Como ven, tengo el nombre cambiado Si, permanente Me puse Master Return ¿Por qué? Pues mi primera cuenta Se llamaba PT Master, algo así Algo así, creo que sí, algo así XL, algo así, bueno, con esas típicas ¿No? XL, que fue una de mis Primeras cuentas, creo que la segunda cuenta que tuve Y bueno, quise ponerle Master Return Porque, no sé, para hacerle Un halago, ¿no? Un guiño a mi antigua cuenta y no sé Me gustó de este nombre, y se lo puse como Vean, tengo el KDR 1.29 Que bueno, no es un KDR ni Pro, ni Nub O sea, un KDR normal se podría decir Eh, yo considero que el KDR Un KDR que sea Que tenga más de 1, o sea 1.00 o 1.01 Para mi ya es un KDR normal Si es menos, que se yo, 0.99 Pues, sí, como que ya Se ve medio malo Pero para mi, de una en adelante Pues se ve normal Tengo 73.969 kills Y muertes, o sea, las veces que yo muerto Si no saben 57.387 Hack show 13.877 Asistencia 15.656 Que asistencia siempre me llevo un montón Cuerpo a cuerpo 1.600 Cuchillo Explosión Muerte de equipo No muchas He matado a 182 de mis amigos Batallas 14.501 Bueno, aquí ven Victores y derrata Tengo, creo que No hay mucha diferencia entre victores y derrata Operación 7 Aquí no tengo Operación 7 Operación Z No tengo muchos aquí De hecho, creo que no he completado Lo que estoy haciendo Todas las rondas Bueno, no rondas Todas las chayens No sé como Stay, creo que le dicen O bueno, las misiones No he terminado todas las misiones Creo que es lo máximo Que llegas a la 4 Pero nunca lo he terminado Ahora le vamos a dar Armas primarias Como ven Este espacio no es permanente Es por unos días Es el 6 de enero Aquí vemos Bueno, la típica M4 No Como Yo creo que en un video lo dije Que una cuenta Sin M4 No sé Es como que algo extraño Porque M4 Es como el arma neutral De todos, ¿no? Aquí, como ven Tengo solo cuerpos Pidiótico como 4 Porque siempre uso O sea, siempre voy Yo me manejo más por los mapas O sea, mapas largos Serían estos dos Y mapas cortos estos dos Aunque ves Estos dos en mapas largos También También revientan, ¿no? Como diría Tengo estos dos agarradores Pero no sé Este creo que me da Me siento yo con un poco más de puntería Porque me guío por las flechitas Y bueno La verdad, en mi opinión Ayuda un montón Se los recomiendo Comprase esta empuñadura O agarrador Yo le digo agarrador Recarga esta Que un lado te dejo como 3 Que bueno Yo no sé para que esté Esta que está más fuerte Creo que no sirve para nada La descartaré después Tenemos el lado LSM Con el cuerpo de oro Me gustaría tener la mira Pero bueno No se puede Con esto normalito Todo aquí Eh Lo curioso De estas famas O bueno Antes de que la descartara O ocurriera El accidente Fue que yo tenía En esta cuenta Cuando me la dieron Tenía el cuerpo de la fama Porque esta cuenta Me la dieron level 2 Algo así Tenía el cuerpo de la fama dorada Y un día Vine yo Descarté Iba a descartar unas balas Y sin culpa le di aquí Descarté la fama Y le di ok Si como escucho Una gran estupidez Y pues perdí el cuerpo de la fama Que bueno El cuerpo de la fama Si no tienes la mira No se nota mucho Pero bueno La verdad era una gran pieza Y bueno Lamentablemente no me jodí Pues como donde Eh La RX 160 Que hice un video Pasado ayer Que bueno la verdad Fue muy apoyado ese video Me impresionó la verdad Y me la compré en esta cuenta Porque en ese mismo video Le dije que en mi cuenta principal Me la iba a comprar Porque la verdad es muy buena Y creo que hubo un chico Que dijo que Es algo muy diferente Jugarla con piezas de oro O tenerla así normal La verdad Yo me la compré Y no se nota mucho La diferencia Se nota un poquitico Pero en el control Que si es verdad Que se tenga un poquito mas Pero Va super bien Igual el arma Tengo ganas de comprarle El consilenciador A ver que tal va Pero bueno Será para después Tenemos la AK Que bueno nunca hace falta Tampoco la AK Lo que deberían ser Estas tres armas Y un sniper Claro nunca deberían De faltar una cuenta En mi opinión Tengo la AK normalita Que consilenciador Que a veces la uso Osea a veces la uso así No se A veces me gusta usarla así O así No se Es algo curioso Y así bueno Una total locura Aquí la tonso Que la tengo aquí Y bueno Yo creo que eso Sería todo Vamos a las armas secundarias Tengo la Inglakma O la MAG rayada Yo le digo siempre Siempre yo le digo La MAG rayada Tengo la Desert Eagle Rayada también Así tipo 4 Benelli Esta pistolita De la vieja De Kohl 1911 Esas pistolitas De la vieja Esta pistola Que la verdad Me gusta mucho Esta pistola Jugarla con balas cash Esta super bien Esta pistola Tengo una escopeta secundaria Esta verete O vereta Esta Glock La escopetica Otra escopetica Y esta pistola No me acuerdo Como se llama Como ven También me cambié De personaje permanente Bueno Ni que se podría cambiar De personaje por día Sería algo interesante Pero la verdad No se Lo vería muy estupido Como ven Bueno si Ya tengo Esta En masculino Porque la tenia en femenino Me gustaría tener Que se lleve algún traje rasta O algún traje gil Que bueno la verdad Me gustaría tener uno de esos trajes Bueno Pero ya llegará Aquí tengo el Maestro de Armas Que me lo quedaron en un evento Por 30 días Ya se me venció Ya se me venció el 3 de Enero Pues bueno Hoy estamos No se cuanto verán este video Pero ahorita Es el 2 de Enero Se me venció mañana Que puto asco No voy a tener Ya van a estudiarme Me voy a joder El Assault Que no lo he descartado Pues porque no se Igual no lo voy a extender nunca Esto fue de lo De las insignias Si de las insignias Que bueno Lo tenia ahí pues Y lo use para ver que tal El Assault No digo que esta mal Que lo usen Pero osea En mi opinión Yo no lo se usado Osea jugué He jugado varias partidas Con el Assault No se No controlo bien la mira Y no se jugar Y bueno Que ni mas nada Yo creo que eso ha sido Dos chicos De en el clan Estoy en el clan De Smoking Blue Que bueno le mando un saludito A todos los que están aquí Si Ramiro Game Over Leo Luis Santi Miklo Andres Robert A todos ellos Le mando un gran saludo Un abrazo Que bueno La verdad es un clan muy bueno Que bueno No tenemos la mayor victoria Pero nosotros solo jugamos Por divertirnos Y pasar un buen rato jugando Que bueno Es lo que importa al final En mi opinión Bueno chicos Yo creo que ha sido todo Mmmmm Yo creo que si No hay mas nada Bueno chicos Espero les haya gustado Recuerda dejar tu like Suscribirte Para mas videos Voy a ver que voy a estar Realizando esta semanita Pero creo que voy a estar Un poco inactivo No se No tengo muchas ganas De hacer videos Y pues he tenido algunos problemitos Pero bueno Espero se reservan con el tiempo Y bueno Ahora si me despido Hasta luego Chau chau ¡Ey! 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 ¡Ey!